hola qué tal mi gente cómo están y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un teléfono de esta marca tenía un bastante tiempo ya sin hacerle un vídeo a un dispositivo de esa marca y si ha sacado un nuevo dispositivo y ahí vemos la presentación en la que viene este nuevo dispositivo de esta marca por aquí tenemos el modelo es neck alfa así que rápidamente vamos a proceder a destapar a ver con qué nos encontramos la verdad al igual que ustedes son las primeras impresiones bueno y por acá ya tenemos la herramienta de apertura así que rápidamente vamos a proceder a destapar este equipo para poder mostrarlo para poder verlo porque tampoco lo he visto así que vamos rápidamente a hacer esto voy a procurar de no estropear tanto esta caja porque como siempre les digo muchachos son equipos completamente nuevos y pues tengo que cuidarlo lo máximo posible listo entonces no quiere salir ahí ya lo tenemos muy bien y bien acá tenemos el dispositivo viene en esta bolsita vamos a dejarlo por aquí en un lado quiero terminar de mostrarles obviamente con que nos incorporan ese teléfono el momento de comprarlo y yo recuerdo anteriormente pues que venía con absolutamente todo y creo que sigue siendo el caso aquí tenemos su adaptador de carga un adaptador es de 10 watts así que muy bien que nos incluyan su adaptadorcito de carga nos incorpora también por aquí su cablecito tipo c excelente también vemos que nos incorpora audífonos y son de estos estos la verdad se sienten es de buena calidad no se sienten de tan mala calidad así que excelente llega a puntos extra este equipo y acá tenemos unos papelitos para limpiar su pantalla tenemos también su guía rápida y seguimos sacando porque si esta caja viene llena aquí tenemos una funda transparente una gomita con la cual vamos a poder proteger este dispositivo y también nos incorpora la película protectora en este caso un cristal un vidrio templado para poder proteger su pantalla último tenemos la herramienta para poder tener acceso a la bandeja donde va incorporada su sincar y su memoria en este caso doble sin muy bien mi gente y bastante satisfecho con los accesorios que nos incorpora este dispositivo la verdad pues me asombra ya que son equipos pues bastante económicos y vienen con todos los accesorios que podemos usar en un equipo como es muy bien continuamos por acá acá tenemos el dispositivo vamos a proceder a sacarlo vamos a ver primeras impresiones y bueno es un equipo bastante grande vean usted hay bastante grandecito y algunas de sus características principales de este celular las primeras impresiones la verdad son bastante buenas ya que es un dispositivo que tiene un acabado muy bonito como podemos ver es un acabado brillante por todo el borde como metalizado y por acá en el costado derecho nos encontramos con sus teclas de volumen también tenemos acceso acá a la tecla de encendido que en este caso funcionaría también como lector de huella así que nos incorpora lector de huellas también en la parte de arriba pues no tenemos absolutamente nada vemos que se le marcan las huellas con facilidad también tenemos un pequeño orificio en esta parte creo yo no estoy seguro es para forzar el reinicio del equipo la verdad no estoy seguro de eso y acá tenemos en la parte izquierda la ubicación donde vamos a poder tener acceso a la bandeja para poder obviamente introducir su sincar su memoria vamos a extraerla y acá la tenemos podemos introducir dos tarjetas sin o una tarjeta sin y una tarjeta de memoria para aumentar el almacenamiento no podemos introducir las dos sincares y la tarjeta a la vez porque pues no nos lo permite bueno eso es un punto que no me gusta mucho en la parte de abajo nos encontramos con la ubicación de audífonos micrófono principal tenemos también su conector tipo c y tenemos la salida de audio es un dispositivo que ya pudimos evidenciar tiene en batería interna en la parte de arriba tenemos ubicado su audio de llamada también tenemos su cámara frontal unos en forma de gota de agua ahora sí pasemos a la parte de atrás que la verdad me gusta bastante en este caso tenemos un color como azulito bastante bonito y también viene en estos otros colores que están viendo ahí arribita en este caso tenemos una tapa completamente de cristal acabado mate aquí si no se van a marcar los dedos por acá nos colocan nuevamente el modelo y tenemos un módulo de cámara pues bastante llamativo voy a quitar esta protección la voy a dejar aquí para poder mostrarles bien a detalle vean ustedes ahí la verdad me gusta mucho el módulo de cámaras de este equipo ahí podemos ver tres cámaras la principal es esta pero la verdad les soy sincero no estoy tan seguro si las dos cámaras de abajo sean reales la verdad se miran un poco falsas pero la principal si es de 48 megapíxeles así que un buen punto por ese lado eso quiere decir que vamos a poder tomar unas buenas fotos también nos incorpora un flash para las fotitos nocturnas y por qué no para la linterna por acá la parte de abajo nos colocan nuevamente la marca y la verdad bastante bonito el diseño de este equipo que pesa un poquito se siente pesadito el dispositivo es bastante grande y bueno y eso sería a grandes rasgos en la parte física que podemos observar en este crono neck alfa de momento son buenas las expectativas creo que crono llegó con toda a competir con los nuevos dispositivos gama baja de xiaomi con todos esos técnicos con los infinis porque este equipo está dentro de esa gama bien ya hemos detallado este dispositivo ahora sí vamos a quitar por aquí esta protección para seguir hablando de este equipo para encenderlo muy bien y aquí podemos ya tener acceso a la pantalla y vamos a presentar por aquí su tecla de encendido bien mi gente ahí ya lo vemos encendiendo y mientras eso ocurre como de costumbre aprovecho para invitarlos a que si este contenido te está gustando no olvides dejar ahí su buen like en apoyo a este vídeo también se puede suscribir ahí en la parte de abajo y vean ustedes mi gente aquí ya ha terminado de encender este equipo una pantalla bastante grande y pues se siente bien la verdad vamos a configurar rápidamente también por acá este equipo también aprovecho para agradecerle a cybertron comunicaciones acá en la ciudad de arauca que nos facilita a todos estos equipos para poder traerle este contenido a ustedes bien estamos por acá en la pantalla de inicio y bueno primero esa impresión es bueno un bonito fondo podemos observar ahí se siente bastante fluido ese dispositivo así que vamos a hablar sobre sus características que al final del día es lo que más nos interesa y vamos a empezar hablando de su pantalla tenemos unos buenos ángulos de visión como bien lo podemos apreciar ahí a pesar de que la resolución no es tan alta de este dispositivo podemos visualizar muy bien el contenido en esta pantalla en este caso tenemos una resolución de 720 x 1600 píxeles como le venía diciendo no es una resolución tan alta pero el equipo ese mira es muy bien unos bordes que no son tan delgados pero para la gama del dispositivo está bien sigamos con sus características en este caso ese equipo viene corriendo android en su versión 13 en la parte de conectividad tenemos que este celular es 4g viene con su wifi su bluetooth tenemos bastantes accesos rápidos acá en la barra de tareas como acceso a su linterna también tenemos por acá el modo de luz nocturno que es lo que hace es colocar como un protector o un filtro para protegernos en la visión coloca un poquito la pantalla amarillenta también porque la parte de abajo tenemos una opción para que ya sea apagar el dispositivo reiniciarlo o tomar capture sin necesidad de apretar la tecla de encendido bastante fluido el dispositivo y sigamos con las características entramos por aquí al apartado de configuraciones en este caso el almacenamiento de este equipo es uno de los puntos más innovativos porque tenemos 128 gb de almacenamiento interno adicional a eso tenemos 8 gb de memoria ram así que por ese lado creo que está buenísimo y el motor el cerebro que mueve esta máquina es un procesador un hizo de 616 a 1.8 llegas es un procesador de 8 núcleos no es un procesador tan potente pero si es lo suficientemente bueno para mover este dispositivo ahí podemos también apreciar que nos incorpora absolutamente todos los servicios de google no nos incorpora aplicaciones adicionales hasta el momento la experiencia lo poco que llevo usándolo acá responde muy bien ya sería pues hacerle pruebas a ver qué tal se comporta con juegos y en un ambiente el diario un ambiente normal en cuanto al apartado de batería nos incorpora una batería de 5000 miliamperio es como el estándar en dispositivos más o menos de esta categoría dispositivos en gama de entrada gama baja pero con buenas características así que es una buena acción algo que si notas que el momento de encenderlo tenía el 100% y ya ha bajado un 5% y pues no estamos haciendo prácticamente nada aparte de tener pues la pantalla encendida por algunos minutos porque pues la verdad no estamos ejecutando nada solamente pues estamos probando acá la experiencia de usuario ya de ustedes quieren podemos hacer un vídeo ya pues jugando con el equipo y colocarlo pues a prueba bien pasamos a un aspecto bastante importante que es el apartado de la cámara quiero ver cómo es la interfaz quiero ver si ha cambiado algo en ese caso es una interfaz es bastante sencilla como lo podemos apreciar ahí nos incorpora por aquí pues las opciones de google lens acceso al flash también tenemos por aquí la opción es para activar el hdr modo belleza algunos filtros y acá pues en el apartado de cámara también nos incorpora una opción para tomar el foto modo panorámica tenemos también en la opción de fotografía manual tenemos la opción acá para que el equipo nos capture la imagen a 48 megapíxeles tenemos un modo automático y también podemos evidenciar que este equipo no nos incorpora la opción de 2x así que lo que les dije al principio del vídeo no sé qué tan reales puedan ser esas dos cámaras de abajo la verdad se ven bastante ficticia aunque en el apartado de características nos dicen que la cámara principal es de 48 megapíxeles y trae una cámara secundaria vejea en cuanto a la cámara frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles pasamos al apartado de vídeo y acá vamos a ver lo máximo que nos permite grabar en 1080 a 30 fps es algo normal en dispositivos de esta categoría aquí en el apartado de vídeo nos brinda bastantes opciones como la ruta de almacenamiento que en este caso dice que está en interno obviamente porque no tenemos una micro sd insertada en el equipo tenemos el sonido de la cámara función de la tecla nos deja ver tres opciones una como obturador tecla de volumen o configurarla para hacer son al momento de estar grabando en cuanto a las opciones que nos brinda esta cámara la verdad son bastantes creo que viene bastante completa en comparación con las tablets o equipos anteriores que la verdad la cámara algo muy básico en este caso pues si se han enamorado por traer un equipo con unas mejores características así que eso lo podemos apreciar en la cámara de 48 megapíxeles no nos deja hacer zoom obviamente esto pasa en todos los dispositivos en el modo automático si vamos a poder hacer zoom y lo máximo que nos permite hacer zoom de manera digital es hasta 10 x en cuanto a los resultados que podemos obtener con esta cámara esos que han estado vivenciando a lo largo de este vídeo en vídeo también vamos a poder hacer zoom hasta 10 x de manera digital también en el modo vídeo nos incorpora una opción que es laxo de tiempo y bueno en esta podemos hacer esos vídeos que como en cámara rápida que bastante llamativos así que también no lo incorpora también nos brinda algo otras opciones adicionales como el lector de códigos qr también nos brinda una opción de cámara macro y también vídeo en cámara macro que bueno esos son los resultados que podemos obtener con la cámara macro de este equipo que creo que no trae un lente específicamente dedicado a la cámara macro pero pues nos incorporan como ese modo ahí para tomar la foto bastante cerca y también nos brindan un modo de vista nocturna eso en cuanto a las opciones de la cámara principal ahora pasamos a la cámara frontal y pues estos son los resultados que podemos obtener con esta cámara tenemos filtros aquí modo belleza que nos mejora un poco la textura de la piel y bastantes opciones aquí pues para tener un resultado pues mucho mejor al momento de tomar las fotografías con la cámara frontal nos brinda algunos efectos acá algunos filtros y también nos va a poder permitir grabar vídeo con la cámara frontal y en la opción del laxo de tiempo si no nos la permite con la cámara frontal y eso es lo que podemos apreciar en cuanto a la cámara frontal se refiere en cuanto a los resultados que pudimos obtener con la cámara frontal pues acá en condiciones de luminosidad un poco adecuadas esos son los resultados más o menos que pueden obtener con la cámara frontal de este dispositivo obviamente con el modo belleza activado para que se vea un poquito mejor en configuración de cámara frontal podemos activar por acá la opción que es reconocimiento por gestos esto es que al abrir la mano o al mostrar la mano al teléfono él automáticamente nos toma las fotos también tienen bastantes opciones que podemos estar revisando ahí pero si quieren les podemos hacer un vídeo un poco más detallado porque si no este vídeo escenario un poco largo y en mente en lo poco que he estado probando ese dispositivo aquí realizando este vídeo en la experiencia es bastante buena debo decir que se siente bastante fluido el dispositivo su pantalla se mira muy bien tiene un buen nivel de brillo aunque lo que les decía hace un momento vean que ya el equipo va en 86 por ciento de batería creo que lo personal no sé si que viene con una carga falsa y porque no se ha usado el equipo pues está descargando un poco rápido pero lo personal sí creo que te está descargando un poco más rápido de lo normal esperemos que solamente es que venga con carga falsa y que al momento de cargarlo pues ya el equipo logre un poquito más la batería porque se ha descargado un poco rápido y a pesar que no lo estamos usando tan intensamente como en juegos aunque si ustedes quieren podríamos hacer una prueba de rendimiento una prueba en uso a ver qué tal le dura la batería también este equipo porque se nos ha ido un poco rápido llevamos como unos 20 30 minutos acá y ya se bajó de 186 no sé qué piensan ustedes en cuanto a lo que tiene que ver con el audio ese dispositivo no es un audio que asombre algo normalito no tiene sonido estéreo se nos estaba escapando en cuanto a lo que tiene que ver con el precio de este dispositivo acá en colombia no sé si en otros lugares se ha comercializado este celular tiene un costo de unos 420 mil 415 mil pesos colombianos que eso serían al día de hoy unos 105 107 dólares aproximadamente así que si usted tiene un dispositivo de esto nos puede compartir su experiencia qué tal le ha salido qué tal le ha ido con este dispositivo y emigente hasta acá vamos a dejar este vídeo sé que hemos dejado pasar muchísimos detalles podríamos decir muchas cosas más sobre este equipo hacer muchas más pruebas para poder mostrarles un contenido un poco más completo pero la verdad este vídeo se nos haría un poco largo ya saben que quieren que hagamos más vídeos relacionados con este equipo ya saben que pueden dejar ahí suben like para yo poder saber si les interesa de pronto que hagamos algún otro vídeo de este equipo por lo pronto gracias por ver este vídeo y nos vemos en un próximo episodio